Toma protesta Arturo Núñez a Consejo Estatal de Desarrollo Social. Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2013. Al tomar protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo Social, el gobernador Arturo Núñez Jiménez los exhortó a poner manos a la obra en beneficio de los que menos tienen a fin de revertir los indicadores que ubican la entidad en últimos lugares en materia de desarrollo social. Núñez Jiménez indicó que se tienen retos enormes por resolver, por lo que se debe redoblar el esfuerzo para concretar las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de quienes viven en situación de vulnerabilidad y que están contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo que se dará a conocer en esta semana. ...hasta antes del 2008, con las participaciones fiscales por habitantes más altas de la República que se encuentren en esta condición lacerante. Y además, tener el segundo lugar en carencia alimentaria todavía es terrible, en un estado donde la imagen que se tenía era de que aquí no faltaba la alimentación, la nutrición adecuada para la población. Entonces tenemos retos enormes que resolver y que hemos contemplado en el Plan de Desarrollo que vamos a presentar en jueves y derivado de ello los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales que habrán de seguir a la formulación del Plan Estatal de Desarrollo. Así pues que vamos a la obra. El mandatario estatal señaló que en la medida en que continúen saneando las finanzas del Estado, se pondrán en marcha los programas de atención a los grupos más vulnerables. Núñez Jiménez detalló que en breve se dará a conocer un catálogo de acciones que se realizarán con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, FISE. Hemos identificado estos recursos para una serie de programas de obras y de servicios vinculados al desarrollo social en las comunidades que cumplen con los requisitos del FISE, que si mal no recuerdo son de carácter regional o intermunicipal para que puedan ser aplicados además en zonas de alta marginación. Son dos requisitos, que sean de alta marginación y que puedan tener un impacto de carácter regional o por lo menos intermunicipal. Así pues, con esas tareas más otras que está desarrollando la Secretaría, arrancamos los programas de desarrollo social, más los fondos que canaliza directamente el gobierno federal y aplica a través de las secretarías de manera preeminente la cruzada contra el hambre. En el evento realizado en el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mónica Fernández Balboa, enfatizó que ese consejo garantizará el cumplimiento de las programas, acciones y obras en materia de desarrollo social. Durante el acto en el que participaron funcionarios y representantes de la administración estatal, también se le tomó protesta a Itzcoatl Jiménez Vargas, como secretario ejecutivo de ese consejo y se acordó establecer un convenio para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, evalúe las acciones en la materia.